Ándale pues y seguimos continuando con los temitas Su amigo Johnny Ramírez y la simpatía de Tierra Caliente Y les queremos complacer con los corridazos bonitos El tema se llama los tres de Guerrero y márquenle compa Víctor El corrido a tres gallazos voy a dedicar Porque son hombres sinceros, bien a todo dar Por las buenas son amigos, son todos igual Nada más no los provoquen, déjenlos en paz Porque ya enojados nadie los puede parar Varias plazas a contrarios le quitaron ya Su cartel se va expandiendo y no los parará El poder van retomando como años atrás Como de vueltas la vida me puse a pensar Los que antes no tenían nada hoy el mando trae Uno chino, chaparrito y lente siempre trae Si no saben de quién hablo su apodo ahí les va A Don Borre me refiero y el millón está Sin olvidar el colima, galla, su jugado, qué miedo no trae Y pa' completar la tercia a una rieta gruesa voy a presentar Un saludo con Pocheta con un ser completo A los tres de Guerrero, más cabrones que hay FM es la empresa que Don Pesiel presa liderando esta Por Pocheta a Mauri Varias plazas nuevas los señores tienen ya Territorios nuevos han logrado conquistar Ya son muchos los estados que suman otra La familia michoacana va creciendo mal El gobierno y sus contrarios con estos tres gallos no quieren pelear No todo es trabajo, también hay que festejar El colima pa' abandonarse se empina el mezcal Y Don Borre platicando sanamente está Sin alcohol él se divierte junto a los demás El ochenta con su gente, siempre con la banda le gusta tomar Cada quien tiene su ambiente, son muy diferentes los gustos que traen Pero para ir a echar guerra, ay si son iguales, responden igual Ya son jefes de la empresa, a los tres aprecian, los viejos igual Uno chino, chaparrito y lente siempre traen Si no saben de quién hablo, su apodo ahí les va A Don Borre me refiero y a mí yo no está Sin olvidar al colima, gallo, su jugado, mi miedo no otra Y pa' completar la tercia a una rieta gruesa voy a presentar Un saludo con pochenta, con hostia completo A los tres de Guerrero, más cabrones que hay FM es la empresa que Don Borre siempre está liderando esta A los tres de Guerrero, más cabrones que hay